hola hola mi gente bella y mi gente hermosa como están el día de hoy espero que se me encuentren muy bien donde quiera que estén mi nombre es Claudia para los nuevos amiguitos que están llegando y que no me conocen me presento para todos ustedes aquí les traigo un nuevo video y este video se va a tratar de la decoración de mis cortinas verdad pues como muchos amiguitos saben pues los que vieron el video de la decoración de mi mesa de comedor les pedí por ahí una opinión sobre mis cortinas muchas me dijeron pues es tan bonita la planta se ve como más amplio el lugar y pues la verdad también pienso lo mismo pero por ahí me dijeron puedes ponerlas como unas cafecitas y hay otras opiniones y eso me gusta verdad me gusta pues contar con ustedes me gusta que me den por ahí el visto bueno y pues ahí para aprender todos juntos y pues compro unas cortinas y se las voy a mostrar y las quiero poner pues junto con ustedes verdad para que me digan si se ve bien o dejo pues aquí la blanca y a ver cual se miraría mejor estas estas son miren se las estuve comprando en vean que bonita desde que las vi dije yo wow me gustaron son transparentes y sencillitas son sencillas son transparentes pues me gustan más así como desgaditas que la gruesa gruesas me gustan más estas así y me costaron 14.99 por ahí pueden estar viéndolas estuve comprando en la tienda Rose desde que las vi pues me gustaron y pensé en ponerlas así que pues acompáñenme que las vamos a poner hoy también pues estuve comprando estos miren para ponérselos me estuvieron costando 4.99 pues por un centavo 5 dólares también en la tienda Rose y desde que la vi pues me encantaron así que vamos a ver qué tal se ve se miraría dice que de esta manera miren creo que ahí se ve así se miraría y pues estas habían de otras de diferente pero me gustaron que estas así que manos a la obra así es como se ven las blancas miren así es como se ven así es como se ven las blancas fetes eso que nada nos genera a la ¡Motivense, chicas! ¡Motivense, arreglar su cajita! ¡Motivense, puedes ponerla bonita, ¿verdad? A veces son cosas sencillas, poquito, ahí puedes hacerlo por ahí, la diferencia. Yo no sé mucho, pero me gusta, ¿verdad? Me gusta como arreglar, decorar, pero, que no sé. Pero ahí le hacemos. Voy a ver a ver qué tal quedan de larga. Vamos a ver. Me quedaron muy, muy bien. Vean, así como están. Ahorita les voy a mostrar lo largo que están. Me salieron muy, muy bien de lo largo. Miren, y de lo largo, vean, quedaron, pues, bien, bien. Y, pues, ahora les voy a poner esto. Y me dicen también, ¿verdad? A ver qué tal le queda. Seguimos. 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 Seguimos así. Seguimos. 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 ¡Gracias! ¡Ahh, pues ahí se queda! Se ve como, o se siente como que se fuera a resbalar hasta abajo. Pero no, no, no se cae. Parece como que se fuera a dar un resbalón, mira. Vean chicas Pues ahí me dejan Me dejan por ahí en los comentarios A ver que está Y pues así para seguir Decorando en otoño con cortinas Miren Voy a cerrar esta para que Se pueda ver Ahí Oh yo creo que sí Voy a subir un poquito más Es que como que Quedan un poquito Es que como esta es delgadita Y está un poco como Lista, lisa Se siente que este ganchito se va a caer Pero Pero se sostiene No sé si están ahí parejas Si está pareja, ¿verdad? Ahí Bueno mis chicas y mis chicos Bellos, esto ha sido todo por el día de hoy Y aquí pues este pequeño video Gracias por siempre acompañarme Gracias por siempre Darme ese visto bueno Y pues a ver ahora Que me dejan por ahí Que me dicen O si O si Otro color de cortina ¿Verdad? Pero no Creo que esta se ve bien Estas cortinas Decoración Decoración Otoño Y acá se está un otoño Y chicas Ya pues Ya el día de hoy Por aquí amaneció Amaneció ahí un poco fresco El clima Como con frío Te lo voy a mostrar bien ¿Verdad? Y lo voy a dejar Al final Por el resultado ¿Qué tal quedó? Y esto ha sido todo Por el día de hoy Mis chicas y mis chicos Bellos Gracias por haberme acompañado Muchas gracias Y si Eres nuevo Y no te has suscrito Te invito pues A que te suscribas Y pues Que me regales por ahí Un like ¿Verdad? Y si puedes dejar por ahí Tu comentario Pues también Te lo agradecería Y nos vemos ahí Hasta la próxima ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!